... Emprendimos el camino 40 kilómetros al noroeste de Toronto para comprobar el auge que tiene con 30 años de trayectoria musical Luis Miguel Bueno, damas y caballeros, y esta es una de las líneas en las que estamos por comenzar el gran concierto de Luis Miguel y aquí queremos, para hispanos en Canadá, conocer por qué les gusta tanto Luis Miguel y qué esperan para este concierto Bueno, yo crecí con Luis Miguel desde que me acuerdo cantaba sus canciones es guapísimo, me encanta, pasan los años y se pone más guapo ¿Qué piensas de Luis Miguel? ¡Ay, ay, ay! ¡Muy caliente! ¡Viva México! ¿Qué esperas para este concierto de Luis Miguel? ¡Ay, no sé! Algo bien romántico, bien bueno, ¿cierto? Creo que lo de Luis Miguel es un fenómeno realmente muy importante en el bolero porque le dio un nuevo impulso porque volvió a resucitar viejas versiones porque a partir de él muchos nuevos artistas se atrevieron a hacer esos clásicos de siempre Es que, con tanto tiempo en la industria, este artista ha formado parte de generaciones completas que crecieron escuchando su música Otros, sin embargo, tienen diferentes razones para asistir al concierto ¿Por qué viniste a este concierto? Bueno, mi esposa quería que me viniera con ella, por supuesto No sé ninguna de sus canciones Lo único que realmente sé es que tenía una relación con Mariah Carey Eso es todo Y entre Sofía Vergara y Mariah Carey Sofía Vergara, ¿seriamente? No sabía eso ¿La música de Luis Miguel en algún momento en tu vida te ayudó para conseguir alguna chica? Definitivamente, tenemos, sobre todo en la época del romance eso es una herramienta súper útil y quien no lo conozca pueden adquirir ese disco yo creo que todavía les va a funcionar, siempre funciona ¿Qué opinas que en la colección de discos de Saddam Hussein, cuando ya había fallecido, estaba Romances, de Luis Miguel? No sabía, pero mira, hasta los terroristas tienen su corazoncito Para Hispanos en Canadá, Memo es real